Las noticias más importantes de este lunes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Estamos un poco a la merced de los tuits del presidente. El vicepresidente de la agencia calificadora de riesgo Moody's criticó al gobierno de Nagui Bukele por la falta de transparencia en gastos de fondos públicos y el manejo de compras de Bitcoin. Para Jaime Reuche, no se puede confiar en las compras millonarias de Bitcoin que Bukele ha hecho debido a que no existe mayor información que los tuits que el mandatario da a conocer. Los más de 100 millones de dólares que presuntamente han sido gastados en compras de la manera electrónica también han aumentado otros indicadores de riesgo económico, como la necesidad de financiación elevada y el incumplimiento en pago de deudas próximas a vencer. Ante los diversos brotes a nivel mundial de hepatitis aguda en niños, el ministro de Salud Francisco Alaví dio a conocer que se está haciendo un análisis de posibles casos en el territorio nacional. No se tiene confirmado actualmente que se tenga un caso, ¿verdad? No quiere decir que no estemos en la posibilidad de tenerlo. Definitivamente esto, si está sucediendo en otros países, puede llegar a suceder en El Salvador. Por eso se da. En este momento no se ha identificado o no se ha confirmado un caso, pero puede ser que en su momento se pueda tener. Hasta la fecha existen más de 200 casos en una veintena de países de los que Panamá forma parte. Alaví aseguró que a pesar de desconocerse el origen de la hepatitis aguda, existe cierta relación con el coronavirus. Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República reveló irregularidades en las remodelaciones del Aeropuerto Internacional con señor Oscar Arnulfo Romero. De acuerdo a los reportes oficiales, uno de los pagos asciende a 2.2 millones de dólares respecto al precio inicial del proyecto de ampliación. La Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA justificó el desembolso millonario por modificaciones a última hora en el contrato, algo que retrasó la remodelación del aeropuerto. Otro factor que continuó en la administración de Nayib Bukele fueron los precios elevados en el contrato y los costos indirectos que superaron el porcentaje estimado por la constructora, algo que incumple con artículos de la Ley de Adquisición y Contratación Pública. Un grupo de mujeres ya suman 33 días a las afueras del penal a Esperanza, mejor conocido como Marión en San Salvador. En un campamento improvisado, las mujeres esperan la liberación o cualquier información de sus familiares detenidos durante el estado de excepción, implementado desde finales de marzo. De acuerdo con sus testimonios, sus familiares fueron capturados sin motivos, algunos con engaños, por lo que consideran que las detenciones han sido arbitrarias. Según mujeres del grupo de ocho, los gastos mensuales en cubrir necesidades básicas rondan los 300 dólares. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos en la próxima edición.